Jean-Carlos Caponi Que bárbara fue esa mujer Que me ilusionó yo no sé para qué Al que le guste esa bachata que se bebe un trago Que bárbara fue esa bachata Que me ilusionó yo no sé para qué Que bárbara fue esa mujer Que me ilusionó yo no sé para qué Que ingrata fuiste conmigo No debiste ser así Hay tanto que yo te quería Pero tú te burlaste de mí Que bárbara fue esa bachata que se bebe un trago Que me ilusionó yo no sé para qué Que lástima que pasé Tanto que yo te quería Y te burlaste de mí Tanto que yo te quería Y te burlaste de mí Dime por qué me engañaste Porque tú me fuiste infiel Tú me hiciste brujería de gracia Porque te burlaste de mí Porque te fuiste con él Porque te fuiste con él Porque te fuiste con él Y te fuiste con él Y te fuiste. Que vol espiel Y te fuiste con él Y te fuiste con él Que te fuiste con él El amor y el interés se fueron al campo un día Y más pudo el interés que el amor que me tenías tú Yo presentía tu engaño, pero no quería perderte Quería que fueras mía hasta el costo del amor Quería que fueras mía hasta el costo del amor Ya nunca quise perderte, qué lástima de que tú así Tanto que yo te quería y te burlaste de mí Tanto que yo te quería y te burlaste de mí Sabuján Dime por qué me engañaste Sabuján Por qué tú me fuiste infiel Sabuján Tú me hiciste brujería Sabuján Por qué te fuiste con él Sabuján Tú mami Tú mami Tú mami Sabuján 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 , Sabuján 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 ¡Esto sí está bueno! Querido Querido Elvis ¿No te cuesta? Se está gozando, señorito Me gusta mi orquesta Esto sí está bueno Va a tapar, ¿viste? Y no te fui Y no te fui Ven acá, ustedes no están bebiendo Ven acá, ustedes no beben